Mafia profunda, pibes con máscaras con dado En esta jungla, one shot no bastará soldado Si juega Pablo Alfaro, no marcará soldado Si cuentas con los dedos, te van a faltar manos Tengo códigos y barras, voz como si narras Clásicos de marras, hermanos en carrascal Está todo inventado, no ibas a enseñarnos algo Que Jimmy y mis hermanos fuimos capaces de patentar Cámara lenta, ese bujaca no me renta Si va a dar más problemas, cae uno y absenta Con 22 palos, dos amores contados En la frontera palos, en la cochera hermanos Pintan alturas con rodillo, no con escaleras Están marrón los de amarillo, pero son fanegas Bamba sortera, son un dineral Decerré la boca y sin receta, primperán Beben agua mineral, pero comen grasas Sacan el cheese de lo que en polen pasan Suelen cenar de lo que sobre en casa Pasan movidas en la plaza y yo pegando las bolas mi casa Génesis, gasolo empezando en los Memphis ¿Qué decís? Si os escuchan niños catequesis Juegan a mí como pa' Messi Hago el camino a lo taquesi What up, girl? What up, girl? Y en la serie, ¿sabes? Camis de rayo con el logo de eclesi Mi pequeño AMG, what up? Gracias por ver el video.